¡Hola amigos! Ya está aquí Dragon Ball GT, la serie en vídeo. Vive las aventuras de Goku, Pan y Trunks en busca de las 7 bolas oscuras. Y viaja con ellos por todo el universo. Dragon Ball GT, la serie en vídeo. Desde el 11 de junio, cada 3 semanas, un nuevo volumen con 3 episodios inéditos en televisión. ¡Resérvalos ya en tu punto de venta! ¡No dejes que te lo cuenten!